¡Hey! Soy Triyutua y bueno, buenos días. Empezamos nuestra aventura de pelos. Estoy aquí con Jayane. Y nos dirigimos a casa de Carla, que es una de mis compañeras de trabajo, que es peluquera y que me va a empezar el super proceso de mi super cambio de look, que este va a ser el primer paso. Estoy muy nerviosa, de verdad, estoy muy nerviosa. De verdad que no estoy preparada porque llevo un año y pico diciendo que quiero hacerme esto. Pero ahora que ha llegado el día es como, pero ¿cómo ha pasado tan rápido el tiempo? Antes de hacerme nada, voy a haceros unos planos de mi pelo como está ahora. Lo tengo ondulado, o sea, lo tengo natural, o sea, no me lo he planchado ni nada. Y eso, para que veáis la diferencia. También os pondré alguna foto o algún vídeo en el que salga yo con el pelo liso para que veáis cómo estaba. Y antes de empezar el vídeo no os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita y seguirme en Instagram que no estoy más activa. Pero bueno, sigamos con esto. Muy bien. Ya estamos en casa de Carly. Tiene un perrito super malo. ¿Se quito a todos los rubios? Yo creo que de la parte de abajo sí. La de arriba no da, pero yo creo que la de abajo sí que me da. Sí. El largo de aquí, yo creo que de aquí bien. O déjale igual un poquito. No, o sea, sí, es que yo creo que más o menos donde acababa. Tú verás, ¿eh? Sí, ayer estuve mirando que era más o menos donde acababa el metro. Vale. No estoy preparada. Bueno, me voy a ver super rara, ¿eh? La última vez que me corté el pelo corto, entre comillas, por debajo de las orejas, fue con 11 años. La última vez. Llevo el año pasado. Ay, ay, qué miedo. Hala, pues adiós al rubio. Ay, ay, qué miedo. Hala. Guau, se me hace super raro. Cállate, que me voy a poner nerviosa. Me vio tan raro. O sea, mal no, pero muy rara porque además lo tengo muy sano el pelo. Y es como, guau, tío, o sea, es como, guau, guau, qué suave. La largura es como lo quería. Está guau. Y el corte me gusta también. Pero es que me tengo que ver también, pues yo en plan vestida guay, maquillada y tal. Me tengo que ver en plan como yo, porque ahora mismo no me siento para nada yo, ¿sabes? Estamos ya en el día 2 del super proceso de los pelos. Estamos aquí en casa con Urko. Invitado especial. Y me va a decolorar el pelo entero. Y yo nunca me he decolorado yo sola el pelo entero. Así que por eso no puedo. Y me lo quería hacer con Olaplex y hemos comprado el Olaplex. A ver qué tal va. Es peluquero. Sí, es peluquero, claro. Si no, no me fío. Y vamos a ver qué tal sale y a ver cómo queda. Iremos ahí grabando el proceso y ya comentaremos a ver qué tal está yendo y eso. Y el Willow está aquí en la silla. ¿Eh, Willow? ¿Qué te van a hacer hoy? Ay, sí, posa, posa para mí. Qué guapo, Irín. No, 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 no. Me acabo de quitar la decoloración. Ya se ha quedado. La punta está más clarita, que es lo que tenía yo más blanco. Joé, va a ser una decoloración. Ha subido súper bien. Y ahora vamos a secarlo a ver que se aclarará más. Y vamos a poner el tinte a ver qué tal queda. Porque es que depende del cacho se ve como más blanco. A ver, vamos a usar ahora para teñir los tintes de Arctic Fox. El Cosmic Sunshine, que es este, que es amarillo. Voy a mezclar un poco con el Electric Paradise, que es como rosa-naranja. Y le voy a poner muy, muy poco del Capri Blue de Crazy Color, que es un azul eléctrico. Pero porque quiero hacer un color mostaza. Si quisiera un amarillo normal y corriente, pues este y aparcado. Y voy a usar el acondicionador de Eroski, que es el de un euro. Maravilloso, siempre uso este. ¡Suscríbete al canal! Y este es el resultado final. Depende de la luz, se ve de una forma u otra. Yo estoy muy contenta, me gusta mucho cómo ha quedado. Ha quedado súper parejo el color y es súper, súper bonito. Me da un poco de vergüenza ir a la calle con este pedazo de color. Porque es como, deslumbro más que el sol, ¿sabes? Pero está muy guay, de verdad. Los tintes de Arctic Fox ya sabéis que son de mis favoritos. Ya los he enseñado en algún otro vídeo. Y el tema de LolaPlex, creo que vale muchísimo la pena, pero muchísimo, de verdad. O sea, se me ha quedado el pelo, que es que no parece que lo tenga decolorado. Es una pasada. Incluso las puntas que las tenía blancas, decoloramos encima de las puntas y siguen vivas. O sea, no se me ha caído el pelo. Ni en lo blanco, súper decolorado, recolorado encima. O sea, es que es una pasada, de verdad. Yo lo flipo. Me ha parecido que vale muchísimo, pero muchísimo la pena gastarse el dinero en el tema de LolaPlex. Al menos en el tema de LolaPlex con decoloración en sí. Que también hay lo del tratamiento y tal. Pero de verdad, si os estáis pensando hacer algo así tan extremo y en plan de que tengáis que pasar de un negro a un rubio. Yo lo recomiendo muchísimo. O sea, me parece muy guay. Y además Urko también, que es el que me decoloro con LolaPlex, dice que también vale muchísimo la pena. Así que eso, que tenéis opinión de una persona que se lo ha hecho y de una persona que lo ha hecho que es profesional. Así que, ¿qué más queréis? Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. La verdad es que me ha costado mucho manteneros en tensión para no enseñaros nada. Hay algún día que incluso he subido algo sin querer y he dicho, ¡mierda! ¡Que no habían visto nada! Y me he tenido que borrar las cosas de stories y tal. Porque quería que fuera una sorpresa y que vierais el cambio de golpe. Porque es un cambio muy drástico. Como tenía el pelo negro y blanco, largo. De repente pasar al corte que me he hecho y después pasar del negro a amarillo es como... No sé, a mí me parece como muy heavy. Y os parecerá raro, pero a mí creo que lo de cortarme el pelo es lo que más me impacta de todo. Porque llevo con el pelo largo desde los 11 años, que fue la última vez que me lo corté corto. Lo llevaba rollo por aquí. Y nunca más me he cortado el pelo, en plan corto. Por lo menos siempre lo he llevado rollo así. Entonces es como que se me hace muy raro. O sea, es muy muy raro. Pero me gusta, me gusta mucho. Me estoy acostumbrando aún porque solo hace dos días que cambié el color y tal. Pero el corte hace dos semanas que me lo hice. De momento estoy contenta. Ya iréis viendo cómo va cayendo el color y tal por mis redes. Así que seguidme. Y si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta, dejar un comentario que me hace mucha ilusión vuestros comentarios. Suscribiros al canal, darle a la campanita. No os olvidéis porque así no os perdéis ninguno de mis vídeos. También tenéis en la tardis todas mis redes sociales. Ya sabéis que en Instagram es donde estoy más activa, es donde más subo cosas. Así que seguidme por ahí sobre todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!